Gracias. 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 Aquí. Gracias. Ante el Silverstone El Salvador en un partido muy ajustado, tres tiempos de 20 minutos, buenas sensaciones en la defensiva, pero sin embargo al final se acabó llevando el gato al agua en el equipo de Valladolid. Así que los dos equipos tienen necesidad de ajustarse rápido y de mostrar, ¿no? Sí, los dos equipos, yo creo que ambos técnicos, tanto Merino como Tiki Inchosti estarán deseando dar la última pincelada a su equipo, ¿no? De buscar ese ajuste, pero como ya estamos acostumbrados, ese ajuste, ese ajuste de maquinaria perfecta no llega hasta el mes de noviembre, prácticamente diciembre, ¿no? Hasta que se cierra esa temporada de fichajes, ¿no? Y poco a poco se van incorporando caras nuevas, se van incorporando jugadores. Los que sí tenemos la maquinaria ajustada somos nosotros y es que tenemos a pie de campo a David García, que si no me equivoco tiene las alineaciones, para confirmarlas. Efectivamente, ¿qué tal Miguel? ¿qué tal José Carlos? Tenemos esas alineaciones recién sacadas del horno, como quien dice, con la primera línea para el braqueo entre pinares, para Raúl Calzón, Pablo Miejimoye y Cristian Bartolini. En segunda línea para Sacha Casana, Guido Albertario, Calo Calo Gavidi, Gabriel Vélez, ya en la tercera, y cerrando el paquete de delantera, José Basso en la bisagra. Tony Ibai, Tani Ibai, perdón, en la apertura para Baltasar Taibo, a la izquierda para Pedro de la Lastra, a la derecha para Guillo Mateu, y en los centros Gareth Griffith y Alex Alonso, cerrando el magnífico John Besselbel. ¿Qué te parece la alineación del braqueo entre finales, José Carlos? Bueno, pues yo creo que Merino incorpora a Bartolini ahí en esa primera línea, deja a Tuco fuera de ese 15 inicial. Cambios, como decíamos, en la bisagra, el resto de delantera son ya conocidos por todo el aficionado al rubio aquí en Valladolid. La vuelta de Sacha Casana también es importante resaltar, después de este año pasado, esta temporada pasada, que la pasaba ahí en su tierra, en su tierra natal en Argentina. El año anterior militó también con Diego Merino en el braqueo entre pinares, vuelve ese jugador que dejó tan buenas sensaciones. Y bueno, vemos, pues eso, la incorporación también es noticia, la incorporación de Alex Alonso, jugador, digamos, fair, o sea, jugador de ese equipo de siete, ¿no? Que juega las series mundiales. Este año creo que va a seguir contando con el Pablo Fijó, y bueno, pues es de las pocas oportunidades que tenemos para ver a un, para mí, un jugadorazo como Alex Alonso. Bueno, y por parte del Exo Alcomendor Rugby, David, confírmanos. Primera línea, perdón, para Fede Villegas, Dani Marrón y Joaquín Domínguez. En la segunda, Matías, Micaele Tapili. A ver, ahora, que tenemos ciertos problemas, perdona, repito, mira, primera línea, Fede Villegas, Dani Marrón, Joaquín Domínguez. De segunda línea es para Matías Cabrera y Micaele Tapili. Terceras, Iñaki Villanueva, Nicolás Proto y Mateo Bast. En las bisagras, Facundo Munilla, apertura, Bradley Liglater. A la izquierda, para Evaristo Paz. A la derecha, para Londoño, Mauricio Londoño. En los centros, Iñaki Mateo y Llano Cher. Y cerrando, Stewart, Richard Stewart. También Agüita, ¿eh? Sí, mucha pólvora en la alineación del Lexus Alcobenda Rugby. Y si bien decías que la incógnita despejar del Braque de sus entrepinares era la bisagra, sin embargo, quizás la incógnita del Lexus Alcobenda Rugby es esa delantera donde encontramos nada menos que cinco novedades, la tercera al completo. Sí, la verdad es que el año pasado el Lexus Alcobenda sufría en algunos partidos con la delantera y Tiki se ha preocupado mucho, o el equipo técnico se ha preocupado mucho de reforzar ese paquete de delantera. Es verdad que en la tres cuartos no vemos muchas diferencias, en la primera línea tampoco, pero es verdad que de la primera línea para atrás hasta cerrar en el ocho hay muchísimas, muchísimas caras nuevas. Destacando quizá a Micaele Tapili. Siempre los polinésicos son un espectáculo, siempre llaman la atención. El Internacional Sub-20 también debutó con las Águilas del Mar de Seven. Mucha atención, ¿no? Sí, sí, desde luego que es uno de esos jugadores que hay que seguir. Es uno de esos jugadores que ha venido a la división de honor española a aportar. Yo creo que todos los grandes equipos de esta división española, no grandes, porque yo creo que todos son grandes, todos los participantes son grandes, pero los equipos importantes que van a luchar por los títulos, que hoy aquí tenemos dos, como es el Braco, como es Alcobendas o como es el ausente Chami hoy aquí en el PP Rojo, bueno, pues son tres jugadores que tienen mucho que aportar, ya no en sus equipos, sino al espectáculo, ¿no? A la competición en general. Y otra de las incógnitas a despejar es el miedo escénico. La verdad que PP Rojo pesa mucho para todos los equipos que vienen de fuera. Si además le sumamos el bagaje del heptacampeón del Braco de sus entrepinares, recordemos, siete títulos ha estado presente en las últimas siete finales. La última la perdió precisamente frente al Silverstone El Salvador. Seguro que vienen con mucha hambre los de Diego Merino, quieren empezar con buenas sensaciones, cosas que no hicieron la temporada pasada, ¿cómo puede pesarle eso a los madrileños? Bueno, yo creo que ambos equipos tienen que proponer hoy, tienen que ir a por ese título. Muchas veces se trata como un título menor, pero al final está enfrentando a los dos mejores equipos del año pasado, ¿no? O a los equipos campeones de las dos competiciones domésticas, digamos, del año pasado. Yo creo que ambos equipos tienen que ir a por el partido. El caso entrepinares, si recordamos la pasada temporada, después de esta Supercopa, tuvo muchos, muchos problemas, perdió contra ese FC Barcelona una descalificación prácticamente, nada más llegar a, nada más comenzar la temporada, se quedó sin opciones prácticamente para jugar esa Copa del Rey o la fase final de esa Copa del Rey. Y bueno, un Alcobendas que lógicamente viene, yo creo que con el ego en su sitio, ¿no? El año pasado se hizo con un título importante para ellos, llevaban años proponiendo un equipo para estar arriba y el año pasado consiguieron ese deseado título y yo creo que, bueno, pues que el equipo llega con una inercia positiva. Al igual que el que se hizo entrepinares, al final se hizo con el campeonato de Liga. O sea que yo creo que los dos equipos llegan con buena moral a esta Supercopa. Con mucha moral y sobre todo con ganas de demostrar a sus aficiones que son capaces de conseguir el primer título en Liza en esta temporada y es que la Supercopa llega en un formato al que no estamos acostumbrados si bien no es la primera vez que se disputa antes de comenzar la temporada regular. En 2010 los dos equipos de Valladolid se disputaron el título precisamente en agosto pero otro factor a definir y eso que hoy en día no es caluroso es que acabamos de empezar. Sí, sí, acabamos de empezar nosotros y ellos no te quiero ni contar, ¿sabes? O sea, ellos, creo que el que se hizo entrepinares comenzaba la pretemporada día 12 de agosto llevan prácticamente un mes rodando. El Alcobendas creo que empieza una semana más tarde, unos días más tarde pero bueno, que están todavía en rodaje. Como bien decías, Miguel, anteriormente ambos equipos vienen con un enfrentamiento, digamos o con un... sí, bueno, el que es entrepinares contra dos equipos diferentes pero bueno, al final un día de competición en ambos equipos y bueno, ya se sabe que en estas pretemporadas en España en esa pretemporada lo que se trabaja más es el físico y tienes el tiempo justito para dibujarles el esquema técnico a todos los jugadores que hemos estado hablando que se incorporan a cada una de las disciplinas. Tienes el tiempo justito. O sea que hoy es un... dos grandísimos equipos yo creo que vamos a ver un buen partido vamos a ver un partido que además existe rivalidad entre los equipos y eso, bueno, pues va a favor del espectáculo pero bueno, todavía, bueno, pues muchas pruebas por hacer para cerrar los equipos. Mucho espectáculo es el que esperamos cabe recordar que en los dos últimos enfrentamientos cara y cruz en Liga, todavía en la fase regular en las terrazas el ex usual comenda rugby ganaba de uno al Braque esos entrepinares que se cobraba una justa venganza ya cuando era el momento de ajustar y de no fallar el Braque esos entrepinares pasaba por encima a los granates aquí en Pepe Rojo para llegar a la final de la Liga que a la postre acabarían ganando. Efectivamente, y como bien decías mucho por ajustar va a ser un partidazo, eso seguro seguro que, bueno, la intensidad que van a meter los dos equipos va a ser impresionante pero quizás puede pesar el miedo de los dos entrenadores de no haber trabajado la pizarra lo suficiente y vamos a ver los primeros minutos con muchas patadas Bueno, puede ser que se jueguen a la parte trasera es verdad que, bueno, el Alcobendas importante, importante esa solución que da a esa bisagra con Bradley Leiter que le pierde en la parte de atrás con ese bazooka que tiene como pierna que es capaz de meter a su equipo en el campo contrario pero bueno, a esta vez tiene a Rich Stiguar que también tiene muy buenas patadas en abierto Miguel, José Carlos, estoy con Mario Barandarián rápidamente se tienen que ir a vestuarios Mario, primer partido importante de la temporada yo siempre lo digo, la Supercopa es un poco pretemporada también pero con título Sí, nos hubiera gustado que un título tan importante no se jugará como primer partido porque en definitiva siempre los primeros partidos hay muchas cosas que ajustar plantilla que hacer rodar nuevamente y empezar un partido con tanta trascendencia y tanta presión bueno, nada, pero es un partido lindo para jugarlo es un lindo partido como para ver cómo estamos parados para empezar el año y contra un rival que, uff, es durísimo lo que pasa es que todavía muchos jugadores que se han quedado en la grada porque han llegado justo esta semana y hay que prepararlos Sí, bueno, es parte de este juego eso también nos hubiera gustado que ellos pudieran venir un poco antes pero bueno, lo que no se puede hoy están los 23 mejores jugadores del BRAC dentro del campo de juego ¿Prevése un partido, lógicamente, como decimos, de pretemporada con irregularidades, errores de defensa, mucho tanteo? Lo que preveo es un partido de una... con un contacto muy fuerte de muchísima dureza en el contacto creo que obviamente que vamos a poder llegar a ver puede llegar a ver muchas imprecisiones pero creo que los dos nos hemos preparado muy bien me imagino que Alcobenda se va a haber preparado muy bien nosotros lo hemos hecho bien creo que va a ser un partido muy duro y el tema del tanteador, qué sé yo, ojalá que sea entretenido para que sea un buen partido, esencialmente y fundamentalmente que podamos ganarlo Gracias Mario, te dejamos Un placer Gracias Mario, gracias David las palabras de Mario Barandarián Bueno, correcto no se moja efectivamente yo creo que vamos a ver un partido donde va a haber imprecisiones pero eso va a ir a favor del espectador, seguro Sí, seguro que sí, yo creo que Mario acierta en que los contactos en partidos anteriores ya de temporadas anteriores los contactos entre estos dos equipos son importantes, son duros y bueno, pues vamos a ver cómo discurre discurre este partido que como bien decía Mario y adelantábamos nosotros es un banco de pruebas, ¿no? Pues ya hemos diseccionado la actualidad de los dos equipos hemos presentado a los contendientes hemos tenido hasta la voz de algunos de ellos así que les esperamos a todos para el gran partido la gran final de la Supercopa que van a poder ver en unos minutos aquí mismo, no se marchen